Embajador, ¿usted se habla con el embajador de Israel en la Argentina? Yo no tengo ningún problema de hablar con quien sea. Ah, qué bien. Lo tengo en línea. Ilan Stulman es el embajador de Israel en la Argentina. Ilan, ¿qué tal? ¿Cómo le va, embajador? Buenos días, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien, embajador. Un abrazo muy grande. Ilan, lo tengo del otro lado al embajador palestino en la República Argentina. No sé si quisiera saludarlo. Sí, buen día, embajador. Buen día. Ilan, me gustaría su opinión sobre lo que ocurrió con el partido de la Argentina. Mira, creo que es muy triste. Las fotos acá hablan mejor. Yo creo que ver las fotos de la bandera argentina siendo quemada en Ramallah y la camisa de Messi con sangre en Barcelona ya te dice lo que pasó. Y por otro lado ves el banderazo con la bandera argentina que hicieron en Tel Aviv. Es muy triste porque el fútbol tenía que ser un despuerte que hace puentes y no las quebra. Yo personalmente te puedo decir que tengo mi ejemplo que es abogado y que trabajaba en una oficina de las más grandes, importantes de Israel. Dejó todo para abrir un NGO que hace exactamente eso. Fútbol con chicos palestinos y con chicos israelíes. La selección tenía también en su programa, aparte del partido, que encontrar ese NGO y otros en Israel que hacen ese trabajo. Y en vez de eso tenemos acá una situación de politización del deporte y una tensión que te digo ya de empezo no va a influenciar las relaciones diplomáticas que tenemos entre Israel y Argentina porque tenemos una afinidad de los pueblos, tenemos mucho más en común y en una agenda que hoy está cada vez más creciendo. Pero es triste, es triste y te deja una sensación. Lo que nosotros estamos probando ahora y todavía estamos tentando negociar de alguna forma porque la AFA no hizo ninguna declaración oficial. Entonces estamos haciendo el máximo para que pase de cualquier forma este partido. Pero es un día triste. Es un día triste. Usted sabe que recién hay una coincidencia entre lo que usted dice, embajador, con lo que dice el embajador palestino, lo que me comentaba recién, ¿no? Que el fútbol y el deporte sirven para la paz, en definitiva, ¿no? Sirve de alguna manera para unir pueblos. Exactamente. Por eso yo creo que la amenaza de desquemar las fotos de Messi, esta práctica de voodoo que no sé a qué sirve, y llenar las camisas de la selección argentina de sangre, yo no creo que esto es algo que realmente puede ayudar a una atmósfera de paz. Me espera un segundito, embajador, déjeme despedirlo al embajador, embajador palestino, le mando un abrazo muy grande y gracias, le agradezco mucho por atendernos, y me encanta que ustedes se saluden y, qué sé yo, no sé, yo soy un tipo que creo en la paz, ¿no? No, 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 me parece. Eduardo, yo concordo con vos. Yo le agradezco. Sí, embajador. Yo le agradezco, señor Caimán. Sí. Pero yo lamento que el señor embajador de Israel nos dé cuenta a este discurso de las amenazas, porque esto no es así, y yo quiero reiterar una vez más que las declaraciones del señor Yub advertían de que esto podía pasar. Y si hablamos de violencia, quiero recordarle al señor embajador que ocupan la totalidad de Palestina, y que ocupan nuestros... Pero embajador, ¿por qué politizar ahora? ¿Por qué politizar? Vamos a hacer el evento desportivo. Tal cual. Vamos a dejar los jugadores. Selección de Israel, el capitán de la selección de Israel es musulmano. Nosotros tenemos ocho musulmanos en la selección de Israel. Señor embajador, hacer ahora una politización. Embajador, si queremos hablar de política, hablamos de política. Si queremos hablar de esporte, hablamos de esporte. El embajador de Israel fueron quienes politizaron el deporte, señor embajador. No fuimos nosotros, fueron ustedes. Embajador... Buen día, señor Feynman. Gracias, embajador. El embajador palestino de la Argentina, Usni Abdel Wahed.